El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que no está dispuesto a aceptar un alto al fuego con Hamas y comparó la situación con la posición que tuvo Estados Unidos después de Pearl Harbor en 1941 y los ataques del 11 de septiembre. Netanyahu dijo que no cederá, citando a la Biblia para resaltar que así como hay momentos de paz para él, este es un momento de guerra. Las fuerzas israelíes atacaron 300 objetivos de Hamas la noche del lunes, mientras la situación se complica y el drama humanitario es cada vez más grave en Gaza, reportan organismos. Nos vamos ahora de inmediato con nuestro compañero José Levidez de Jerusalén, quien nos tiene más detalles de esta información. Adelante, José. Hola, Alejandra, buenos días. Realmente estamos hablando aquí de una situación en la que, a pesar de que muchos países en la comunidad internacional llaman a un alto el fuego, lo que dice Benjamin Netanyahu es que así sería una rendición. Su país se rendiría ante el movimiento Hamas, ante el terrorismo, ante la barbarie. Entonces él asegura que tienen que continuar con toda la potencia actuando contra el movimiento Hamas. Dice que se trata de una lucha del mundo civilizado en general, la que está ahora llevando Israel a cabo. Y eso sí, hay que destacar que Estados Unidos en este aspecto apoya la postura de Israel de actuar ahora enérgicamente contra Hamas. Así como Estados Unidos no aceptaba un cese de fuego luego del bombardeo de Pearl Harbor o luego del ataque terrorista del 11 de septiembre, Israel no acordaría un cese de hostilidades con Hamas luego del ataque horrible 7 de octubre. Un pedido de cese de fuego son pedidos de que Israel se rinda Hamas, se rinda el terrorismo, se rinda el barbarismo. Eso no sucederá. Y mientras tanto lo que escuchamos en el ejército israelí es de batallas feroces en lo que es ya la ofensiva terrestre de su ejército en el interior de Gaza. Se piensa que es principalmente en la zona norte de esta franja de tierra, pero junto a esto dicen en el ejército israelí que esto se está cobrando un precio entre sus tropas. De su parte aseguran también haber terminado con la vida de decenas de militantes del movimiento Hamas. Vemos que este avance es en zonas donde ya desde hace tres semanas el ejército israelí había advertido a la población el dejar estas áreas precisamente para no ser alcanzado en los combates, pero vemos eso sí que en las pasadas horas los israelíes hablan de 300 objetivos de Hamas que habrían sido objeto de sus ataques, principalmente centros de mando, también túneles. Hay que tener en cuenta que los túneles dicen en Hamas sirven para proteger a sus militantes, pero para destruirlos Israel también tiene a veces que destruir las casas sobre las que se encuentran estos túneles. Ya en el lado palestino el Ministerio de Sanidad encabezado por Hamas habla de más de 8.000 muertes, entre ellas de 3.000 niños. Esto cuando estamos hablando también de una crisis humanitaria cada vez más importante, cada vez más preocupante. Y hablamos también de la extensión del conflicto a otros frentes. Aparte del de Gaza e Israel, ahora tenemos también intercambios de fuego importantes en la frontera entre Israel y el Líbano con el movimiento pro-iraní Hezbollah. Y también ahora lo que acaban de decir los medios de comunicación israelíes es que por primera vez en esta guerra también los putíes, estamos hablando de más de 2.000 kilómetros de distancia en el Yemen, que son también milicias pro-iraníes similares a Hezbollah, lanzaron un primer misil tierra-tierra, que fue interceptado por el sistema antimisiles, no ya la cúpula de hierro, estamos hablando de un misil bastante más importante, bastante más pesado, y contra él Israel ha empleado su otro sistema antimisiles. Hablamos del sistema Arrow, Hez, Flecha, y es de señalar que es la primera vez que Israel emplea en condiciones de batalla y tiene éxito para interceptar uno de estos misiles, y esto impidió que la localidad de Hilat, en el sur de Israel, pudiera aparentemente ser alcanzada. Dicen también que fueron lanzados por los hutíes, dos misiles de crucero, que también fueron interceptados, pero todo esto abre un nuevo frente a Israel, en este caso ya no con Hezbollah o con Hamas, sino también con los hutíes en el Yemen. Alejandra. José, ¿qué se sabe sobre la liberación de una primera soldada israelí en Gaza? Bueno, sí, tenemos la liberación ayer, que fue realmente una operación militar que consiguió el salvar, el sacar de su cautiverio a esta soldada israelí en la operación en el interior de Gaza. Resulta que esta ofensiva militar está llevando a ese primer resultado. Si hasta ahora las milicias habían liberado a cuatro mujeres de forma voluntaria, ahora es la primera vez que en una operación militar activa el ejército israelí logra liberar a una de los, se calcula ahora 240 rehenes. Eso sí, esta jovencita de 19 años, soldado, pudo encontrarse con su familia, que desconocía hasta ahora realmente si siquiera estaba o no con vida, estaba o no herida, dónde se encontraba. Y podemos ver estas imágenes del momento donde se encuentra con su abuela. Ahora, veamos. Sí, y aquí vemos, eso sí, que todavía se encuentran 200 personas, 40 personas, rehenes de Hamas en el interior de Gaza, de 25 nacionalidades distintas. Y sobre este tema hay una gran división entre lo que piensa Israel, que esta ofensiva militar terrestre es la que puede conseguir presionar a Hamas para que libere a los rehenes que tiene. Y junto a esto están los mediadores cataríes, país donde se encuentra una parte importante del liderazgo político de Hamas. En Qatar aseguran que esta ofensiva militar terrestre está dificultando que puedan llegar a algún tipo de acuerdo para la liberación de todas estas personas. Y esto es una situación que las familias que vivan aquí, cerca de la border de Gaza, se enfrentan a un día a día, a veces hora por hora. Este es el modo que ha sido por las últimas dos y medio meses. Nos vamos hasta Tel Aviv, desde allí nos acompaña el enviado especial Rafael Romo. Rafael, fueron duras las palabras de Netanyahu sobre lo que está ocurriendo y lo que dice ocurrirá. Sí, Juan Carlos, tienes toda la razón. Vaya discurso que dio Netanyahu. Y por si había dudas sobre cuál es la posición de Israel frente a la creciente presión de la comunidad internacional que exige un alto al fuego, esas dudas quedaron completamente disipadas en las últimas horas por Benjamin Netanyahu. Fue un discurso televisado. El primer ministro dijo que los llamados a un alto al fuego o los llamados a Israel a rendirse a jamás, a los terroristas dijo, a la barbarie, eso no sucederá. Netanyahu también trazó paralelismos con la posición de Estados Unidos después de Pearl Harbor en 1941 y los ataques del 11 de septiembre de 2001, sugiriendo que así como Estados Unidos persiguió a sus atacantes, Israel también tiene derecho, dijo, a perseguir a los terroristas que atacaron a su país el 7 de octubre. Este es un momento para la guerra, dijo. Netanyahu también abordó las críticas de que Israel está castigando al pueblo palestino al atacar a jamás, diciendo que la organización militante islamista es la que impide que los civiles se trasladen a una zona segura en el sur de Gaza. Tenemos que hacer todo lo posible para minimizar las bajas civiles, dijo. Pero no podemos abandonar la lucha, no podemos abandonar la guerra. El discurso de Netanyahu, Juan Carlos, se produjo el mismo día en que fue liberada una soldado israelí tomada como rehén durante los ataques del 7 de octubre. Las fuerzas de defensa de Israel la identificaron como Ori Megidishi y agregaron que fue examinada médicamente, se encuentra bien y se reunió con su familia. También este lunes jamás publicó un breve video que muestra a tres mujeres que se cree que son rehenes y en el video una de las tres mujeres se dirige directamente al primer ministro Netanyahu y le dice usted prometió liberarnos a todos lo que implicaría que está al tanto de las negociaciones en curso sobre rehenes. Pero como las mujeres están en cautiverio, Juan Carlos, podrían haber sido, y es lo más seguro que haya pasado, obligadas a aparecer en el video y al publicar este video jamás probablemente está tratando de poner a Netanyahu en una situación aún más difícil porque ya enfrenta presiones de las familias de los rehenes para detener la guerra y concentrarse en su liberación. En otro tema, Juan Carlos, las atrocidades de las que fueron testigos los sobrevivientes el 7 de octubre serán difíciles de olvidar, explosiones incesantes, disparos con armas de alto calibre, terroristas que se lanzaban en parapente hacia sus comunidades y familias enteras masacradas, incluidos niños pequeños. Visitamos a una familia que vive en un Moshav cerca de la frontera israelí con Gaza y que sobrevivió a los ataques terroristas. Nos dijeron que a pesar de que todavía tienen miedo y están traumatizados, ya han tomado medidas para protegerse y defender su tierra y sus comunidades. Este es el informe que grabamos en la frontera de Israel con Gaza. Fueron horas largas y tensas durante las que él y Sur y su familia tuvieron que esconderse en este refugio construido para protegerlos de ataques con misiles. Fueron momentos de pánico incluso antes de enterarse de las atrocidades cometidas en el exterior por hordas de terroristas al ataque. La puerta de emergencia diseñada para salvar vidas puede ser letal si uno la sostiene cuando un militante trata de abrirla. Un problema que ha quedado resuelto con un pedazo de madera. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que la respuesta a los ataques dejó mucho que desear. Ahora algunas comunidades están haciendo cargo de su propia seguridad. Sur dice que él es uno de cinco hombres que se organizaron para proteger su Moshav, o asentamiento judío, de 700 habitantes, localizado a solo unos kilómetros de la frontera de Israel con Gaza, después de que policías y soldados en su comunidad tuvieron que ir al frente de batalla. La familia Sur sobrevivió los ataques terroristas del 7 de octubre, pero el trauma emocional es profundo. Gaya, la hija de Sur de 27 años, dice que siempre creyó que la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos era posible. Gaya tiene amigos que fueron asesinados por Hamas y dice que no entiende el odio que motivó los brutales ataques, pero tampoco tiene interés en buscar venganza. Y el hecho de que jamás siga disparando misiles que vuelan justo encima de ellos tampoco ayuda. Los sur dicen que los ataques terroristas han hecho añicos la esperanza de paz que tenían. ¿Para algunas familias judías que viven junto a la frontera con Gaza, los ataques terroristas del 7 de octubre, marcan un antes y un después? Pero dicen que las duras lecciones que aprendieron en ese trágico día sobre cómo protegerse los harán más fuertes y asegurarán su supervivencia. Juan Carlos, no nombraremos el mochabal que fuimos para proteger la seguridad de esta y otras familias. La gente de la comunidad nos dijo que de 700 residentes, solo 300 se quedaron después de los ataques terroristas. Pero cuando estuvimos ahí, algunos ya estaban regresando a sus hogares y esperan que la mayoría regrese. Juan Carlos, vuelvo contigo. Interesante cuando uno lee los testimonios de quienes vivían en esta zona, Rafael, de cómo venían advirtiendo, venían quejándose, venían diciendo, pero el gobierno al parecer se habría confiado en una tecnología que decían detectaba cualquier movimiento. Y para muchos, el gobierno bajó la guardia. Veremos en qué termina toda esa investigación. Muchas gracias, Rafael Romo, desde Tel Aviv. On Monday, the IDF announced the rescue of a Hamas hostage during ground operations in Gaza. The Israeli soldier was abducted during the October 7th attacks, and she has now been reunited with her family. CNN's Nick Robertson has more. The moment they feared might never come. Private Ori Megadish hugs her grandmother, reunited with her family, rescued by the IDF after more than three weeks, held hostage by Hamas. A moment of hope, too, for families of other hostages. In some way, they are listening to us right now. Please, please stay strong. But even as Megadish met her family, Hamas propagandized three hostages they still hold. Seen here before their capture, the Hamas video CNN has decided not to air shows the women under apparent duress, blaming the prime minister for not calling a ceasefire to help get them released. Netanyahu unrelenting in refusing Hamas's pressure. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9-11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas. Inside Gaza, Israeli forces reinforcing that message, extending their incursion deeper into the enclave's densely populated neighborhoods. Ground troops, according to the IDF, calling in airstrikes on Hamas strongholds. Aircraft also dropping flyers, warning civilians their neighborhoods now a battlefield and to evacuate south. This civilian-looking vehicle didn't manage to escape, taking a direct hit from a tank. The IDF say impossible to know if it contains civilians or terrorists. The mounting civilian death toll and deteriorating humanitarian conditions fueling international pressure on Israel to call a ceasefire. Netanyahu insisting his is a just war. It means making a moral distinction between the deliberate murder of the innocent and the unintentional casualties that accompany every legitimate war. As night falling, more and more of Gaza's residents on the move. Many in makeshift camps. All of them just hoping they'll see the sun rise. Nick Robertson, CNN, Starot, Israel.